Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPAUD con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! Cambia varios jugadores oro para conseguir mejores jugadores oro no transferibles. Te digo que ver la palabra mejores en mayúsculas me hace cagar de risa de parte de vos y de sport. Si sos una rata inmunda, capo. ¡Rata! Escuchame una cosa. Antes de empezar, like. Después, suscribirte. En el orden que vos quieras. Pero esto lo tenés que hacer porque me ayuda mucho a seguir creciendo, capo. Recuerda, antes de empezar, que todas mis redes sociales las encontrás en la descripción y en Twitter, en Twitter, principalmente en Twitter, estoy realizando un sorteo de FIFA 17 para cualquier consola. Si vos no estás participando del sorteo es porque no lo querés ganar. ¿Por qué? Por más de que participen 2.000, 3.000, 4.000 personas, uno va a ganar. O sea, tenés que tirarte un tiro a ver y ver qué sale. O sea, no lo hice muy convencido esto. Pero puede salir una bomba. Lo bueno de esto es que puede salir una bomba. Lo malo es que es no transferible y que no tenés monedas. Me armé este equipito. Ahí fui y encontré, armé este equipo, metí un poco la química mínimo de 40. La hacés sin que tengan química, sin que sean de países. Absolutamente poniendo 11 jugadores de oro, como te dice. De cualquier liga, tenés química más arriba de 40. Así que, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Hay que canjear el premio. Y ahí te dice, mejora de oro. Al intercambiar tu plantilla, conseguí la siguiente recompensa que se muestra a la derecha. Lo que te dije. Así que, estoy convencido de lo que hice. Y, pumba. Vamos a reclamar. Me sacaron los jugadores el mejora de oro completado. Muy lindo. Esto te tengo que decir que es muy lindo. En realidad lo que te quiero decir, me gusta mucho esto de los squads. Me gusta mucho. Esta, esta, la subo porque es casi como gratis. Vas a descartar 11 jugadores que valen 400, 350 monedas. Precio descarte. O sea que está bueno tirarse un tiro. Porque si nos sale una bomba, un if, un once o algo. Nos vamos a ahorrar una linda monedita y no poder comprarlo. Las chances son pocas. Te lo repito. Pero como hicieron en todos los otros challenges. Les voy a pedir que me comparten. En la descripción del video. Y por Twitter. Selfie. Así vas a la compu. Te sale pele. Tengo un whatsapp acá. Pimba. Me tibiteas una selfie con el jugador que te sale. Y yo voy a estar ahí interactuando con esa foto. Ahí completado. Sobre de dos jugadores únicos. Grupo completado. Así que vamos a reclamar el premio hermano. Esto es lo más lindo. Te juro esto es lo más lindo. Cuando reclamas un squad. Y reclamas el premio. Y salís. Y ves en la tienda. Ese uno, dos, tres o cuatro. Te juro que me hace así. Me hace así. Está así como tú. Y así. No sé. Me pasa eso. Sobre de dos jugadores únicos. Llega a salirme un once to watch. No transferible. Y se van a cagar de risa el resto de mi vida. A ver qué sale. A ver. Ea. No. MC Brasileiro. Este es el mejor. O sea. O sea. Este es el mejor. No me quiero imaginar lo que es el peor. No me quiero imaginar qué es el peor. 78 y 81. Semedo y Alan. Menos mal que el paragu apenas empezó este squad. Lo bueno de todo esto es que sale barato. No ganamos monedas porque son jugadores que no se transfieren. Como lo van a ver son no transferibles. Pero si sale un buen jugador nos vamos a ahorrar muchísimas monedas al momento de comprar. Quien lo quiera hacer yo lo haría. Te soy sincero yo lo haría. O sea. Vos ves esto y te da menos ganas un helado de polenta. Pero yo lo haría. Así que espero sus comentarios. A ver qué les tocó. Sus fotos en Twitter. Recuerden participar del sorteo en la descripción del video. Y recuerden seguirme en todas las redes sociales. Like. Suscribirse. Y nos vemos la próxima. Chau.